El año pasado empezamos a construirlo, en realidad empezamos a construir casi en simultáneo el CEDIM, el Centro Diagnóstico por Imágenes. Sí, que ya está inaugurado. Finalizamos esa obra, ya está en funcionamiento, digamos, a disposición de los vecinos y vecinas de Ituzengó. Y estamos hoy en las etapas finales, y hoy tuvimos que hacer alguna modificación, digamos, en el proyecto, que fue lo que demoró un poquito la finalización de la obra, pero para fines de octubre estaríamos en condiciones ya de ponerlo en funcionamiento. Bueno, es un golazo, porque hay mucha demanda, los vecinos así lo reflejan también. Sabemos de los altos costos que se manejan en veterinaria, y esto no se encuentra en los veterinarios, es el trabajo de ustedes o de ellos, pero en definitiva son altos costos para muchísima gente, y esto viene también a darle solución a la demanda y también a... Las mascotas en muchas familias, como la mía, nosotros tenemos cuatro perros, son parte de la familia. Entonces, el dar este servicio va a facilitarle a muchas familias de Ituzengó que sus animales puedan estar bien cuidados. Con atención gratuita, o va a estar arancelado, va a haber una cooperadora... No, gratuito. Gratuito. ¿Está previsto que funcione un quirófano allí para animales? Sí, tiene dos quirófanos, dos salas prequirúrgicas, tiene salas que van a ser para, digamos, que el animal una vez que tenga alguna intervención quirúrgica se recupere, vacunatorio, digo, es la verdad que es un proyecto, nos decía el ministro de Obras Públicas de provincia, Leonardo Nardini, que dentro de la provincia de Buenos Aires es uno de los proyectos... ...más ambiciosos, ¿no? Más grandes, sí. Y lo que tiene que ver con el hospital veterinario, no hay muchos municipios que tengan algo de estas características.